pues ya estamos listos con fire y el shower ready tambien fire, creo que si, creo que lo hicimos muy bien, muy bien a ver pues ya llegamos al campamento güey, no se les ocurra venir con este güey que tal estuvo el día de hoy güey, ando muriendo de hambre pide ayuda güey, ya no se que hacer, pues aquí estamos ya cenamos, tenemos ahí nuestra fogata no es cierto, traigo un hambre de la suciita madre a ver, no te veo güey, ahí estás güey, ahí estás, a ver no hemos comido, tenemos ya aquí dos, tres días sin comer no le hagan caso a este güey, no vengan ¿cómo güey? no vengan todo chingón güey ya, fogatita un achillito, comidito, todo perrón no ah, no ah Aplausos